Música Viajamos persiguiendo una ilusión, la fe y la esperanza nos faltó Supimos resignarnos al dolor y de vivir sin odio ni rencor Viajamos sin querernos detener, ansiosos de llegar Al fin queda la dicha de saber si amar Así dos de la mano y con la cara al sol Nos fuimos compartiendo placeres y dolor Pero al llegar la tarde trajo el hastío Y sueltos de la mano se escapó el amor Si acaso me llamaras con amor o apenas sospechar en donde estás Luchando contra el mundo y viendo a Dios Iría tras el eco de tu voz, abriría mis brazos como cruz Mostrando el corazón, te daría mi vida en besos de amor Así dos de la mano, volvamos cara al sol Luchando y compartiendo placeres y dolor Y aunque venga la tarde trajo el corazón Y aunque venga la tarde trajo el corazón